Me parece que el vínculo con Rudy Olloa era más cercano de lo que creíamos. Sí, la verdad que sí. Estamos hablando de Juan José Piero Pina, el faraón del pollo, el empresario tucumano, que fue, en realidad, se vino desde Tucumán, llegó a Mar del Plata para este cumpleaños de Mauricio Ríos. Ayer pregunté, lo que me dijiste, me dejaste pensando, ¿y vos es el dueño del balneario Horizonte? Me dicen no. No, de otro balneario. Sí, no es el dueño de ese balneario, tiene otro balneario, pero de donde hizo el cumpleaños, no. Ok, ¿y quién estaba en el cumpleaños? ¿Por qué ayer hubo tanto hermetismo? Bueno, obviamente, primero focalizaron en Piero Pina, que se entregó ayer en Tucumán, en la brigada de la policía, con su abogado, y dijo ser inocente, primero. Y también, un poco, me parece que fue presionado por el entorno de Rudy Ulloa. La novia del faraón del pollo es la hija de Rudy Ulloa. Claro, Romina Ulloa es la novia. Piero Pina se separó, estaba casado, tiene una denuncia por violencia de género en Tucumán, y tiene otra denuncia por robo agravado, Piero Pina. Lo estaban buscando a Piero Pina, no sé cómo no lo encontraban. Bueno, lo cierto... ¿Pero quién lo estaba buscando? ¿La policía? Sí, había policía en esa fiesta. Bueno, en la fiesta había. ¿Había jefes de la policía? Esto lo pregunto. ¿Había jefes de la policía bonaerense? ¿O ex jefes de la policía bonaerense? ¿Pero quién lo estaba buscando? ¿Que la policía de Tucumán? De Tucumán, lo tenía que buscar porque tenía una causa por robo. Y en la policía, cuando vos buscás a una persona, causa por robo en Tucumán. Sí. ¿Eso se hace, se alerta a todo el país? No. No lo buscan ni en Tucumán. Yo creo que no alertaron ni al patrullero. No lo buscan ni en Tucumán. Detalle de color es que Piero Pina se separa de su mujer, se pone de novio con Romina Ulloa. Vienen de Tucumán, van de Tucumán a Mar del Plata, van a esa fiesta. Además había otro, los hijos de Rudy Ulloa. Estaba el empresario Rudy Ulloa. Claro, es un hombre vinculado al kirchnerismo, chofer del matrimonio presidencial que después abrió y puso... Chofer después de venir a un empresario de medios. Sí, intentó comprar un importante canal, creo, en un momento. Sí, sí, me parece que sí. Bueno, estaba en la fiesta también. Estaba en la fiesta, de hecho se va media hora antes del episodio. Queda, esta es la foto, queda Romina Ulloa con Piero Pina y ese es Mauricio Ríos. Mauricio Ríos relacionado también, yo creo que acá Piero Pina está invitado porque Mauricio Ríos conoce a la familia Ulloa. Claro, Mauricio Ríos relacionado con el kirchnerismo a través de Rudy Ulloa. Claro, obviamente, el usurpador de casas en Cariló o denunciado de haber usurpado. ¿Cómo termina esta historia? Hay una persona que está muerta, que recibió cuatro balazos. Hay un herido y un muerto. Sí, hay un herido a una persona que lo denunció por lesiones, lesiones graves, desfracturó el tobillo, Piero Pina. Y el asunto es que ahora se presentó en la justicia y dijo, yo no tengo nada que ver, yo no disparé, me pelé, sí. El tema es que hay testigos de esto, hay que ver quién declara en contra porque son todos conocidos a la fiesta. Es como que acá nos peleamos entre cuatro y cinco y después nos pongamos de acuerdo. Pero el asesinado también debe ser conocido a la fiesta. Bueno, por eso digo, no sé cómo va a terminar esta historia. Algún video va a aparecer seguro. La persona que está muerta. Claro, yo pregunté, en el lugar donde pasó todo, ¿hay cámaras afuera? No, pero... No funcionan las cámaras, me dijeron. Curiosamente, seguro dejaron de funcionar el día de la fiesta. Pero ven, sí que alguien, viendo el bolón que había entre estos, no agarró un teléfono y filmó. Pero yo creo que entre ellos, yo no creo. Bueno, pero... Tengo cuenta que es una fiesta privada, que es una fiesta pública. Y nada también es parte de todo ese grupo. Yo no tengo que esta persona haya ido acompañada. Maximiliano Ril, que es la víctima quien muere. Un empresario de 44 años. De hecho, lo que me llama la atención que ayer pregunté, digo, che, ¿cómo puede ser que rápidamente había cuatro patrulleros de la policía de Mar del Plata escoltando una camioneta a toda velocidad, llevándolos a diferentes hospitales porque nadie lo quería recibir al baleado? Y digo, ¿cómo llegó tan rápido ahí la policía que ni esperaba una ambulancia? Y alguien me dijo, no, no, había policía ahí en la fiesta también. Ahora, perdóname, sabiendo el auto que tenía el farón del pollo. Sí, un Toyota. Sí, sabiendo el auto que tenía, se fue de Mar del Plata a Tucumán y nadie lo paró. ¿Te puedo contar algo más? Sí. De color. No se fue a Tucumán directamente, fue al hotel, agarró. Claro, agarró sus cosas y se fue. Agarró, tranquilo, chau, hasta luego, dio la mano, agarró, se fue por la ruta, tranquilo, por ruta 11, fue para el lado de ruta 2, o sea, para el lado de Camet, para el interno, para el lado de Villa Gesell, no para el lado de Chapalmalal. Entonces, tranquilamente se fue con su auto y nadie lo paró. Llevó a Tucumán y ahí se entregó con su abogado. Es un país generoso este, ¿no? Para el que tiene plata, por lo menos. A ver, bueno, plata y poder. Sí. No, 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 no Gracias por ver el video.